Continuando con otra serie de videos sobre los orígenes y el desarrollo del cine, nos quedamos básicamente en 1901. George Meliás acaba de revolucionar este nuevo invento, que es el cinematógrafo, y lo ha llevado un paso más allá. De repente, de simplemente filmar estampas, ahora estamos filmando historias. Pero es teatro filmado. Vamos a un teatro, a una locación, la cámara se queda en un tiro amplio. Bueno, tienen que pasar una serie de eventos para que el cine se vaya desarrollando y se vaya convirtiendo un poquito más en lo que nosotros conocemos hoy en día. Y ahí va a jugar entonces un rol determinante un señor llamado Edwin S. Porter. Edwin S. Porter había trabajado para Thomas Alva Edison, en la compañía de Edison, y había filmado películas para Thomas Alva Edison. ¿Se acuerdan de los videos pasados donde Edison filmaba cosas cotidianas como una mujer bailando, dos personas pesándose? Edwin S. Porter ganó notoriedad porque él filmó un montaje de una persona siendo electrocutada en la silla eléctrica. Y era una actuación todo, pero la gente se creyó que era verdad. Y nada, la historia, los datos dicen que él tuvo sus conflictos con Edison, él se sale y él empieza a hacer sus propias películas. Entonces, por aquí, dentro del canal de YouTube de la librería del Congreso, tenemos básicamente The Great Train Robbery. Oiga, Porter comienza a hacer películas. Porter trabaja para uno de los grandes, llamado Max Zennett. Vamos a hablar de Max Zennett mucho más adelante. Es el rey de la comedia, indiscutible en Estados Unidos en principio, en esta etapa de cine mudo. Y con Zennett, para Zennett, de un guión de Zennett, él dirige Life of, la vida de un bombero americano, no, un bombero americano, Life of a American Fireman. Esa película, las versiones que nos han llegado tienen una edición lineal. Cuando digo lineal, es que nuevamente, como vimos el cortometraje de A Trip to the Moon, La Ibollance de la Lune, ese filme, vamos a ver que ocurre cronológicamente, ¿verdad? Se filmaba así, se editaba así. La vida de un bombero americano, se han encontrado versiones posteriores, en donde la edición juega con el tiempo. Ese filme es de 1902. Pero la cosa es que cuando vemos el guión escrito por Zennett, y los documentos de la época, todo parece indicar que esa película era lineal, y quien cambió los órdenes de las escenas, fueron los mismos teatros. No es como ahora en los cines, imagínate tú ahora ir a ver, qué sé yo, Infinity War, Batman vs. Superman, la película que sea, y de repente el cine editó la película, y le editó escenas, o cambió el orden, o hizo escenas más cortas. Eso es impensable, ¿verdad? Pero en este entonces era así, el teatro tenía tanto poder, y a veces para que la película fuera más corta, o las escenas que él entendía que eran aburridas, o lo que fuese, el mismo cine editaba la película. Y eso era muy común en esta etapa. Así que se cree que eso fue algo, ese cambio en la edición del orden de las escenas, es algo que ocurre por los cines por diversas razones, ¿ok? Por otras razones, no necesariamente artísticas. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque si esta película, The Great Train Rover, y de 1903, la vamos a ver ahora, tiene unos juegos en la edición, que dan la base de lo que para nosotros, que es bastante importante, es base del cine. Lo que es parte de nuestro universo cinematográfico, que es de nuestro craft, que es de nosotros, es la elipsis. Cuando hablamos de elipsis, nos referimos básicamente a cómo en el cine se juega con el tiempo, y ustedes están acostumbrados a esto. Básicamente de repente vemos que yo abro la puerta, o me levanto de aquí, y cortamos, en vez de ver cómo yo cruzo todo mi casa, cortamos de repente a yo conduciendo. Eso se le llama elipsis, es un salto en el tiempo. Para ustedes, para nosotros el público, ya son normal, pero ciertamente hay un lapso de tiempo. ¿Se acuerdan cuando vimos el cortometraje en el video pasado de George Melian, de Vía a la Luna? Pues si el personaje caminaba de aquí hacia acá, tú ibas a ver todo ese trayecto. Oigan, se filmaba la realidad completamente. Ahora, Porter, con esta película, va a empezar a jugar con el elipsis, y entre otras cosas también, que hay que empezar a notar de acá. Aquí lo tenemos, básicamente, ¿verdad? la portada de Great Train Robber, una presentación de Tomás Alba Edison, de 1903. ¿Ok? Estamos teniendo ya los títulos. Para este entonces, recuerden, todavía no hay estudios de cine, no se me alcanan los nombres de los directores y de los actores, así que mucha gente no sabe quiénes son estas personas. Recuerden que el cine mudo, en blanco y negro, mientras esto está pasando, tenemos básicamente un piano en vivo tocando. Y la historia es bastante simple. De hecho, es basada en un hecho verídico que había ocurrido unos años antes, digo, unas décadas antes, un famoso atraco. Ewan Porter se toma ese atraco histórico y se basa para hacer esta película de The Great Train Robber. Básicamente, unos asaltantes de tren llegan, asaltan aquí a la verdad, a la persona, para entonces ellos montarse en el tren, fíjense en la ventana, esto es un set, ¿ok? Esto que está aquí en la ventana, esto es superpuesto. Se filmó aparte y en edición, en postproducción, se le puso ese recuadro. Fíjense en los malenes de la pantallita ahí cómo brinca, ¿ok? Eso es un efecto en postproducción, o sea, en esa ventana no había nada, había otro fondo, el fondo oscuro del estudio. Y se filmó eso el tren y entonces lo pusieron y lo mezclaron, lo unieron. Entonces, estos asaltantes roban, ¿verdad? Van a asaltar el tren a dar al tipo para que no avise a la policía y entonces ahora van a esta parada de aquí. ¿Ok? Era genial, es genial uno ver estos filmes porque la cámara empieza a salir del estudio o de los lugares safe, como vimos con Melies, que Melies todo lo firmaba en estudio para entonces llevarnos a exteriores. Entonces, estamos viendo aquí un exterior de Estados Unidos. O sea, a mí me parece exquisito. Uno está viendo historia, uno está viendo recreación de la época, no existe la iluminación todavía. O sea, todo es tan artesanal, tan básico. ¿Ok? Obviamente, los asaltantes están pendientes, esperando el momento exacto para entonces escabullirse dentro del tren y secuestrarlo. Fíjense de nuevo, no ha habido un close-up, no ha habido un medium shot hasta ahora, todos los tiros son full shots. ¿Ok? Tiros amplios y vamos a orquestarlo. O sea, esto es teatro firmado. Fíjense aquí de nuevo, lo mismo, esto es un estudio, esto es un estudio, es un set, nuevamente, esa parte de la puerta que están viendo ahí en movimiento, ahí se superpone en otra cosa. ¿Ok? O sea, esta gente para la época, esto es el Hollywood de la época, el Avengers, el Transformers de la época. Esta gente está tratando de entrar, que está escuchando, cerró el botín y lo que hizo es que botó la llave. Fíjense la actuación, todo bien, 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 bien grandilocuente. Y todavía era la mano. O sea, la pregunta, tiene que ser una de las peores actuaciones de muertos. O sea, el tipo está tratando de disimuladamente mover su mano para que no, no nos demos cuenta de que está, está fingiendo que está muerto. ¿Ok? Ahora, es genial cómo esta gente se las ingeniaba para hacer todas estas cosas y uno piensa mucho en cómo el público me está llevando a ver esto de Great Tren Roper y se vio en Puerto Rico también en muchas partes del mundo. Así que uno va a estar viendo esto y estar, tuvo que haber sido una experiencia alucinante, o sea, magia. ¿Ok? Ahora, estos son stones reales, stones reales. Esta gente está encima del tren, claro, me imagino que a una velocidad bien, 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 bien suave. Pero, fíjense ahí que cambió el actor por un peluche. ¿Lo vieron? Ahora es un dummy. ¡Wow! Tiró el dummy. Entonces, ellos ya hicieron parar a a la persona del tren, se acaban de robar el botín. ¿Ok? Y ahora van a hacer que bajen todos los pasajeros. Entonces, de nuevo, fíjense en que son tiros básicamente amplios. ¿Ok? ellos se van a escapar, así que básicamente están dejando delante la parte del tren, ¿verdad? Pero antes de antes de irse, van a saltar obviamente a a los pasajeros. entonces, de nuevo, aquí vamos a ver el concepto teatral. Básicamente vemos que este, ellos hacen el montaje como si fuera un escenario teatral. ¿Ok? La cantidad de extras, a mí me parece bien, 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 en general. Tomás, aquí vamos a ver que alguien va a tratar de escaparse. Entonces, de nuevo, fíjense en la actuación. No, todo es grande, todo es sobreactuado, todo, todo es grande, ¿ves? Este, el cine en este entonces, por eso era común ver que y leer en esta época que no se consideraba el cine arte, no se tenía el cine en serio, ¿ok? Mucha gente no lo, no, no lo respetaba, o sea, no era algo que fuese, ¿verdad? De hecho, no consideraban a los actores de cine actores, ¿ok? Porque literalmente lo que se hacía era que cualquier persona, tu primo, fulano que está en la esquina 20, sal, tú no tenías que tener preparación actural para salir en cine, o sea, no había esa disciplina, ¿ok? Y eso hizo que en sus inicios, sobre todo en Estados Unidos, el cine no fuera respetado, ¿ok? Entonces, aquí ahora ellos, después que le robaron todo a todo el mundo, ellos se van a montar para escapar, y aquí lo que les hablaba al principio, la importancia, uno de los detalles importantes de este filme es que es la primera referencia que tenemos documentada de Elipsis en la historia del cine en todo el mundo, ¿ok? Hasta entonces, todas las historias son lineales y siguen una acción, pero fíjense que aquí ahora lo que va a ocurrir es lo siguiente, mientras ellos están escapando, ¿ok? Mientras esta gente escapa con el tren, se va lejos y se va con el botín, vamos a ver que paralelamente está la policía, entonces, fíjense acá, movimiento de la cámara, un paneo y un tilteo, es la primera vez que registramos también movimiento de la cámara, hasta este momento, todo era estático en el cine, pero en este momento van a ver igual aquí ahora que ellos deciden mover la cámara, ya la cámara no tiene que ser estática, la cámara puede ser partícipe de la historia también y ayudarnos a contar la historia, ahora claro, vieron que fuera un movimiento bien prehistórico, o sea, tiembla la cámara, el tilt down se vio fatal, el paneo aquí tiembla, ¿ok? Estamos hablando de la prehistoria del cine, pero, chévere y bello, la cámara panea y sigue la acción, hasta este entonces era algo que no era común en el cine y que antes de esta película no lo tenemos registrado, ahora ven, esto es elipsis, fíjate que mientras ocurre esto, es un mientras tanto, mientras tanto, ellos escapan, volvemos aquí con el tipo que dejaron secuestrado, está tratando de pedir ayuda, entonces, si ustedes buscan en YouTube esta versión de la librería del Congreso es la versión en blanco y negro, pero posteriormente en esta etapa de principios del cine, a veces se coloreaban los filmes, entonces, es común que encuentres una versión donde la nena esté pintada de rojo como caperucita roja, a nada, eso después lo hablaremos más adelante cómo se hacía esa técnica y vamos a ver cuán difícil era porque eso era cuadro a cuadro, recuerden que lo que estamos viendo acá, según hemos estudiado hasta ahora son fotografías, 24 fotos por segundo, ¿ok? y cada segundo al tener 24 fotos compone ese movimiento, entonces, la nena, mientras ocurre eso, volvemos ahora con los policías, y a mí siempre me tripea que esto, no sé en qué parte del mundo tú estés viendo este video, pero me imagino que ocurre igual, que el estereotipo de que la policía, mano, está pasando algo malo y que hace la policía afiestando, o sea, bailando, pasando la chilling, ellos ni se han integrado de lo que está pasando, entonces ahí, disparando al artigo para que bailes, la gente está al garete, está a lo loco, so, ellos están de party mientras está pasando todo eso, y eso nuevamente elipsis, es la magia del cine, el cine nos puede mostrar mientras ocurre esto en este lugar, a la misma vez está ocurriendo esto otro en este lugar, y ese concepto es introducido aquí, con esta película, por eso The Great Train Robbery o Asalto y Robo de un Tren es una película que históricamente la conservamos, así que aquí tenemos ahora los delincuentes huyendo, claro, fíjense que se acaba de enterar la policía, la policía acaba de salir, y ahora nuevamente en la magia del cine jugando con el elipsis, ahora ellos acaban, están detrás de los delincuentes, la policía ya los acaba de alcanzar, las muertes en esta película son todavía no existe el Oscar obviamente para este tiempo, ok, tenemos a la policía capturando a uno de los delincuentes, aquí los delincuentes creen que están a salvo con su botín, pero de nuevo vamos a ver esto es un montaje interesante en una de las clases de dirección de los videos que tomamos anteriormente, empezamos a hablar de lo que son las capas, fíjense que cuando hablamos de capas es que lo que va en primera posición en primer plano en segundo plano, fíjense que tenemos en primer plano los delincuentes que son nuestros protagonistas, pero ahora en el fondo tenemos la llegada de los policías que empiezan a atacar a estos delincuentes y los los eliminan, ok, y entonces ya tenemos una historia a principio de desarrollo y final, roban tren, policía los persigue, policía los atrapa, punto, tan sencillo como eso, una historia me parece que de 12, 13 minutos, ¿verdad? 13 minutos aproximadamente, este, sencilla, y esto es el descubrimiento del género del western, que de hecho el género de películas de vaquero es propio de nosotros del cine, o sea, es de nosotros, nosotros lo creamos, los cineastas, ok, fíjense acá, con esto termina, este es otro tiro, otro, otra toma icónica, es el, el, el delincuente, ¿verdad? Apuntando a la cámara y disparando, este, eh, básicamente, a la gente le encantaba ese final, pero había gente que se asustaba porque el tipo como apuntaba, entonces, hay cines que cortaban ese final y no lo añadían, porque era molestoso, tenemos entonces full shots y de la nada estamos rompiendo aquí con un medium shot, tienen que tratar de transportarse a la época, hacer tiro cerrado era molestoso para la gente, como si yo, tú sabes, cuando alguien rompe tu espacio personal y se está cerca, que tú te sientes incómodo, al público en ese entonces era un poquito incómodo tener la cara del actor tan cerca en la pantalla, no era algo común, no era algo elegante, no era algo que le gustara al público, ok, así que el hecho de que se haya tomado esta decisión artística de hacer este tiro tan icónico y acabar la película con esto, ok, rompiendo la cuarta pared es genial, y ahí lo tenemos, eso fue básicamente The Great Train Robbery de Edwin S. Porter, básicamente, en resumen, esta película fue dirigida por Edwin S. Porter, que era empleado de Thomas Alva Edison para su compañía, entonces, Porter empieza a proponer cosas más creativas como George Melies hace el cuento, ¿no? Antes de esta, como les mencioné, él hizo la vida de un bombero americano en 1902 y se cree, algunos historiadores creen que ahí es donde se juega con la elisis por primera vez, pero, de nuevo, cuando se estudia el guión que llegó hasta nuestros tiempos, en el guión todo es lineal y muchas de las copias es lineal, ¿ok? Todo apunta a que realmente quien hizo el montaje en desorden fue el teatro, porque era común en todas partes del mundo que eso pasara. Entonces, mientras George Melies era teatro firmado, Edwin Porter empieza a hacer más cine, empieza, saca la cámara del teatro, trata un poquito más de traer el concepto de montaje, lo vimos con los movimientos de cámara, el paneo, ya la cámara no es estática, vemos ese medium shot al final rompiendo la cuarta pared, ya la cámara no es ahí en un tiro amplio ya, sino que podemos acercar la cámara, podemos tener variaciones de tiro. O sea, ya Porter está dándole cinematografía al cine, lenguaje cinematográfico al cine. Claro, las actuaciones todavía no son estilizadas, las actuaciones todavía no están en la línea de lo que va a ser la norma en el cine, ¿verdad? Pero ahí se mantiene un poquito tatral, si me permiten utilizar ese concepto. A Porter entonces se le adjudica crear también los travelings y los paneos. Y claro, a través de Porter, y un poquito antes de Porter, no es que necesariamente que él fue el que lo empezó a hacer, porque ya antes del otro cine hasta lo hacían, pero ya a partir de estas películas vamos a ver que era común entonces no firmar en estudio. Vamos a empezar a utilizar muchos exteriores, muchos exteriores. Vamos a sacar la cámara a las playas, a los parques, a las calles, a los lugares, ¿ok? Y vamos a recrear situaciones en esos lugares, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Vimos y compartimos básicamente parte de la película de Asalto y Robo de un Tren. ¡Gracias!